¿Cuánto gana un médico en Alemania? Si estás interesado en homologar en Alemania y ejercer la medicina, quédate hasta el final del vídeo porque esta información te interesa. Primero que nada vamos a diferenciar entre los sueldos brutos y los sueldos netos porque en Alemania, como sabes, se pagan impuestos. El bruto sería el sueldo antes de impuestos y el neto es cuando ya se le han reducido no solo los impuestos sino también el fondo de jubilación, el seguro médico, seguro de desempleo, etc. Ten en cuenta que una vez que se hacen todas estas reducciones de tu sueldo lo que te va a llegar a tu cuenta es entre el 55 y 65% de tu sueldo bruto. En Alemania tenemos tres tipos de hospitales. Los hospitales comunales, que son hospitales administrados por el Estado, hospitales universitarios, que son administrados por las universidades y los consorcios privados, que son empresas privadas como tal. Ahora, todos estos hospitales pagan a los médicos conforme a un contrato colectivo. Es decir, los sueldos ya han sido discutidos por el gremio médico y para que tengan una idea, hoy vamos a hablar del sueldo de los hospitales comunales y tengan en cuenta que los hospitales universitarios y los consorcios privados pagan entre 2 y 3% más del sueldo de lo que se paga en los hospitales comunales. Aunque son administrados por el Estado, estos hospitales manejan recursos de las aseguradoras de los seguros médicos y tenemos un video donde les hemos explicado lo que es el seguro médico privado y el público y el link se los voy a dejar por aquí para que conozcan un poquito más el sistema de salud en Alemania. Retomando el punto de los sueldos, de acuerdo a el cargo que se tiene pues hay diferentes sueldos, empezando por un médico residente recién graduado en el nivel 1 gana 4.694 euros, esto sería el sueldo bruto y hay que agregar las guardias, con lo que se hace un total de 5.500 aproximadamente, sí, 5.600 euros. Este sueldo se va incrementando aproximadamente 300 euros mensuales hasta llegar a un máximo a los 6 años de residente que se gana pues 6.000 euros mensuales y a esto pues también tendríamos que agregar lo que son las guardias por lo que pues llega a unos 7.000, 8.000 euros. Luego estaría el nivel de especialista que va ganando a partir de 6.100 euros y esto también se va incrementando con los años de experiencia. Luego estaría el médico adjunto y el médico jefe que pues progresivamente también tiene pues un mayor sueldo y es que este sistema está diseñado de modo que mientras más experiencia obviamente va mejorando el sueldo porque el ser humano naturalmente siempre quiere ganar mejor. Un punto importante para cuando llegues a Alemania y empieces a trabajar como médico ya homologado que sepas que toda tu experiencia laboral que hayas hecho en otros países la puedes demostrar aquí con tus constancias de trabajo y eso también te eleva tu sueldo por cada año trabajado como les dije pues aproximadamente 300 euros. Importante entonces traer la experiencia laboral. Si eres especialista en un país fuera de la Unión Europea y quieres homologar tu título de especialista empezarías como residente y como se te reconocen los años de experiencia pues tendrías un sueldo que va aproximadamente por 7.000, 8.000 euros digamos como un residente con experiencia hasta que hagas tu examen de especialista y luego empiezas a ganar como un especialista en Alemania. Ahora para amplificar un poquito más entre el sueldo neto y el sueldo bruto pues un médico residente de tercer año vamos a decir gana aproximadamente 6.000 euros brutos esto sería entre las guardias y el sueldo base de estos 6.000 brutos en realidad lo que queda en el sueldo neto lo que te llega a la cuenta va entre 4.000, 4.200 euros de qué va a depender el sueldo neto pues va a depender de muchos factores entre ellos si eres casado o soltero si tienes hijos cuántos hijos tiene qué seguro médico pagas entonces puedes calcular si eres un médico residente del tercer año que gana 6.000 euros brutos pues puedes calcular que vas a ganar en tu sueldo neto entre 3.500 y 4.200 euros lo que pagan por guardia pues es entre 30 a 40 euros la hora y esto va a depender de tu nivel el nivel en que estés seas residente seas especialista y también los años de experiencia que tengas Bueno y una vez que ya hablamos de los sueldos es muy importante también saber los gastos de vida en Alemania yo les voy a decir más o menos la cuenta para un residente que está recién llegando a Alemania que tiene gastos modestos pues tiene que calcular entre 1.500 y 1.600 euros mensuales esto para unos 600 euros de una vivienda vamos a decir un apartamento chiquito modesto a las afueras de la ciudad porque en ciudades grandes pues los precios se incrementan mucho más por otro lado pues un leasing de un coche del año una marca alemana puedes calcular entre 500 y 600 euros mensuales y luego pues en alimento en el supermercado estamos hablando de entre 200 y 300 euros todo esto es para dos personas Bueno ya hablamos sobre los sueldos de los médicos residentes y los gastos de vida en próximos vídeos les vamos a hablar sobre los sueldos de los especialistas cuánto ganan en sus consultorios así que suscríbanse a nuestro canal que este tema pues lo vamos a seguir ampliando para que muy pronto ustedes puedan ejercer en Alemania y también puedan conocer todos los detalles de lo que es la vida de un médico en Alemania un abrazo, chao Chau